En primer lugar, vamos a diferenciar entre el músico nativo y el músico occidental. Vamos a diferenciarlos bien porque básicamente el músico nativo tiene una cosmoaudición totalmente distinta al músico occidental. El músico occidental tiene una cosmoaudición que deviene de todo un proceso social-cultural propio de las culturas occidentales. El músico nativo tiene una cosmoaudición propio de su entorno natural y de los elementos culturales y sociales de su propia etnia. Entonces, cuando un músico chachi toca sus instrumentos, él se siente integrado dentro del medio ambiente. Yo cuando estuve en tierra chachi, por ejemplo, 5 de la mañana y tú estabas oyendo una marimbita en la selva. ¿Quién sabe a dónde diablos están tocando? Pero se oía una marimba. Tocando, ¿no? Y era como estar oyendo el agua, ¿no? O sea, era como estar oyendo el agua afinada, tocando, ¿no? Sonando. Y esa música, ese músico que simplemente estaba practicando en el mes de octubre, en el mes de noviembre, porque en el mes de diciembre comienzan las fiestas. Entonces, ese músico ya estaba practicando lo que iba a tocar en las fiestas de diciembre, del solsticio de diciembre, ¿no? Entonces, tú oyes eso y lo oyes también al atardecer, al anochecer. Entonces, al anochecer tú escuchas y tú sabes como músico de que ese fulano lo que está interpretando no es una música de moda. Él está interpretando un mito. Es decir, ¿qué es lo que está en la cabeza del músico nativo cuando interpreta una canción en sus instrumentos musicales? Lo que está rondando en su cabeza es la leyenda de un mito. Por ejemplo, tocan un agua corta. Y entonces ellos me decían que cuando se toca agua corta, el agua quiere decir que está cerquita de su nacimiento. Es decir, cuando en la cabecera del río ya pues el agua está bajita, entonces a eso le llaman agua corta. Entonces, el agua corta suena a la música como cuando recién nace el arroyuelo, ¿no? Entonces va... Entonces, porque está cerca, se llama agua corta. Entonces, pero hay leyendas atrás de eso. Porque en el agua corta salen algunos seres a tomar agua, ¿no? Y esos seres que salen a tomar agua son seres míticos. Por ejemplo, el venado sale a las cinco y media de la tarde. Y entonces ese sol y esa agua corta y él sale a tomar agua y es el momento místico del venado. Es decir, se acerca al hombre. Lo ve al hombre. El hombre ve al venado y el venado está tomando agua en el agua corta, ¿no? Entonces, ahí suena y en su cabeza está pasando esas imágenes de un venado tomando agua en el agua corta. Eso es una cosmovisión y es una cosmovisión porque su marimba suena como esa agua corta. Cuando un músico de la otra cultura, un músico occidental, viene y dice, yo voy a tocar un agua corta que tocan los chachis, ¿qué crees que está pasando por su cabeza? No está pasando ese mito. Él simplemente está pasando notas musicales. Él está pasando notas musicales y quiere agradar a un público muchas veces. O simplemente las toca porque, pero está desconectado. Entonces, esa pregunta de qué es lo que siente un músico cuando interpreta estos instrumentos, depende de la capacidad que tenga ese músico de hacer suyo las cosmovisiones y las cosmoaudiciones. Depende de la capacidad que tengamos nosotros los occidentales de poder entender de que la música no es solo sonidos. Peor, partituras. La música no es partitura. La música es algo vital. Es el mito hecho sonido. Es la vida hecha sonido. Y esas cosas son necesarias aprenderlas. Es decir, que formen parte de ti. Para que un occidental, un urbano guayaquileño pueda tocar un agua corta, tiene que conocer ese mito que te acabo de decir. Y cuando él trata de interpretar eso en su cabeza, aunque no haya estado, tiene que haber esa figura. Tiene que ver al venado al inicio del río tocando a las cinco y media de la tarde, pues. Y en su cabeza comenzar a darle vida al venado, a que está nervioso, a que tú lo ves, a que el sol, ese sol medio rojo del atardecer, lo camufla. Por eso el color del venado es del color de las cinco y media de la tarde. Esa es la hora del venado. Entonces, ah, y ahí se toca. Y ahí se interpreta eso para el otro público. Y el otro público debe entender también eso. Porque yo he visto a muchos músicos urbanos que no les importa el público, que no les importa la capacidad de puentes dimensionales que tiene la música. O sea, cuando tú interpretas una música de valor étnico, quien te está oyendo, que es de otra cultura y de otro contexto, tienes que de ley meterlos en ese contexto. Tienes que decirle, este tema es así porque esta es la hora del venado. Y esto, tienes que darle un elemento al urbano para que comience a soñar y a volar con esto. Porque si no, se convierte en un reggaetón, pues. O sea, se convierte en algo fofo, en algo que simplemente les gusta porque suena bonito. Pero la música no es solo sonar bonito. La música es transportar magia, transportar mitos, el poder de la naturaleza puesto en el ambiente, que es un poder no físico, es un poder metafísico. Y ese poder metafísico es el que nosotros debemos de los que trabajamos en esta especie de transculturación. Porque, de hecho, bueno, José María Arguedas en el Perú decía, y lo decían, él es el transculturador. Es decir, él comenzó a transculturar estos elementos y estos valores artísticos, estéticos, musicales, desde lo indígena a lo occidental, para que lo occidental se salve. Porque muchos dicen, no, es que yo voy a rescatar la música de los chachis, yo voy a rescatar, o vamos a rescatar a la música de los achilas, a la música de los aguas, y vamos a rescatar la música de los negros. Por Dios. Esa arrogancia propia de nosotros los occidentales son nuestra debacle. Es la debacle de los conservatorios, de las universidades que enseñan música. Esa es la debacle, esa arrogancia de decir, vamos a rescatar la música étnica. ¿Qué rescatar si ellos han sobrevivido 12,000 años? Ellos no necesitan que lo... Quien tiene que rescatarse es la academia. Quien tiene que rescatarse es el músico occidental, urbano, que no tiene estos elementos nativos, ancestrales, propios del lugar donde están viviendo. Entonces, es al revés las cosas. Necesitamos de que las urbes se rescaten. No es al revés. No es que el músico tiene que ir a rescatar esas músicas. No. Es al revés. Entonces, cuando se tocan estos instrumentos, o cuando se presentan simplemente estos instrumentos, ellos tienen su poder, pues. Tú con solo verlos, no necesitas ni siquiera oírlos, pero con solo verlos, ya está. O sea, ya cumplió el primer principio, la atención. Ya llamó tu atención. Te sacó de las otras cosas y tú lo comienzas a ver y dices, cualquier público. No solamente el músico que lo aprecia, sino cualquier persona que ya ve un instrumento de ese tipo, ya le cambia el espíritu y comienza a cuestionarse. ¿Cómo sonará? Uy, qué bonito. La geometría, a pesar de que no sabe que está hecho a través de un reloj solar ecuatorial, sin embargo, la belleza estética está presente, pues. El concepto de belleza que no debe de perderse, porque actualmente las líneas estéticas y las corrientes estéticas ya dicen, ah, no, es que la belleza depende de quién la mira. O sea, y cualquier cosa no es belleza. Entonces, nuestras culturas nativas siempre buscan un elemento estético que le dé un significado, un símbolo, un ícono o aquellos elementos en donde ordenadamente te presentan un cosmos. ¿Por qué esto es un cosmos? Esta es una concepción geométrica de todo un reloj solar y de una cultura. Entonces, cada instrumento musical es un cosmos. Por eso, quien toque estos instrumentos debe de saberlo, debe de conocerlo. Y es nuestro deber como artista ilustrar a las personas cuando estamos en un escenario que con pocas palabras sintéticamente las transporte. O sea, seamos transculturadores, montemos puentes espirituales y puentes filosóficos entre las culturas. Ese es nuestro deber. Y ahí le cantamos al amor, le cantamos a la naturaleza, le cantamos a la urbe, pero desde otra perspectiva, pues. Entonces, sí, quien toca estos instrumentos y el sonido que emiten derivan y tienen que transformar. Esa es su función. Su función es transformar a la gente. Su función es que cuando la gente lo vea y cuando la gente lo escuche, se transforme o comience a cuestionarse cosas bonitas. No intelectuales, sino espirituales. La intelectualidad la dejamos para los que quieran hacer ejercicio mental. Una especie de crossfit mental, no me importa, ¿no? Pero el crossfit espiritual es lo que hemos olvidado. Y las urbes han olvidado el ejercicio espiritual. Ya tú en ningún conservatorio, ni en ninguna escuela o universidad de música que tengan la cátedra de música, hay una materia que hable sobre el valor espiritual de la música. ¿Qué materia es esa? ¿Cuál es la dimensión espiritual de la música? Cuando en realidad la música de lo que trata es eso. Es de emociones. Es de espíritus. Pero no hay una sola materia en ninguno de los conservadores de nada que trabajen sobre la parte emotiva del músico, del artista y que haya dedicadamente la formación espiritual de quien va a estar parado en un escenario. Eso nos hemos olvidado. Y eso es lo que más tienen las músicas ancestrales. Las músicas ancestrales son espirituales. No son matemáticas. No son teoría armónica. No son eso. Primero, primero es lo espiritual y después derivan las cuestiones técnicas. Si no, ¿cómo hago yo esta guitarra? Claro que le aplico métodos de trigonometría. Para sacar esto utilizo cálculos logarítmicos para sacar la distancia de los trastes. Sí, pero eso son herramientas. Herramientas naturales. Y si no lo hago de esa manera, lo hago geométricamente como lo hacían los pitagóricos. No hay problema. Pero ¿a qué quiero llegar con eso? Quiero llegar a la espiritualidad. Hay que poder interpretar con estos instrumentos el espíritu de nuestras culturas.